gana más suscriptores suscríbete a mis cuatro canales canal chingo chistes ok uno canal juega juegos canal pierde peso reduce tallas fácil canal r raigosa todos son canales sub por sub al 10.000 recomiendanos suscríbete dale que más suscriptores para tu canal suscribiéndote a mis canales gracias amarré para que un hombre que de todo su dinero más de una vez me han preguntado existe algún hechizo para que un hombre me de dinero la verdad es que sí pues existen todo tipo de posibles hechizos y amarres para un hombre y hoy veremos cómo puedes hacer de manera sencilla y con ingredientes caseros un hechizo para que un hombre de dinero o te devuelva un dinero que te debe sin embargo te voy a dar un consejo en este caso estarás poniendo tu energía en un conjuro para forzar a una persona a darte el dinero que necesitas tus chances de éxito son escasas necesitarás una vela verde una fotografía de este hombre la utilizarás para la visualización para este hechizo utilizarás tu mano proyectiva esta es la mano que utilizas normalmente para actividades manuales como escribir pelar las manzanas y marcar en el teléfono se cree que esta mano es el punto desde el cual el poder personal fluye hacia afuera de nuestro cuerpo en los rituales de visualización el poder personal se visualiza saliendo desde la palma de la mano los dedos de la mano para cumplir una variedad de propósitos mágicos este es también el lado en el que herramientas tales como la daga y la varita se deben ubicar las personas ambidiestras pueden simplemente elegir qué mano utilizar para esto sujeta la vela en tu mano proyectiva y visualiza el dinero reapareciendo en tu vida recuerda que no debes simplemente visualizar el proceso de recibir el dinero sino visualizar cómo te entrega el dinero la persona indicada lee también hechizos con velas introducción y guía de colores ahora recita el siguiente conjuro este será el conjuro para que un hombre te de dinero hechizo para que un hombre me de dinero te invoco por júpiter te invoco por la tierra te invoco sol luna y estrellas trae este dinero hacia mí prosperidad este dinero hacia mí prosperidad este dinero hacia mí prosperidad coloca la vela en su soporte enciéndela siéntete o ponte de pie ante ella y contempla como la llama transforma la acera en un líquido visualiza la vela liberando las energías que que has puesto en ella siente como envías esta energía para que llegue el mensaje subconsciente a la persona que finalmente te dará su dinero deja que la vela se consuma hasta su final o bien deja que se queme durante 4 8 o 16 minutos todos los días hasta que veas tu necesidad manifiesta recuerda somos chingo chistes ok 1 contáctanos a r raygoza 67 arroba gmail.com este vídeo es propiedad de chingo chistes ok 1 fue creado por román raygoza suscríbete comenta el vídeo recomienda lo compártelo da like sub por sub al mil para que me suscriba a tu canal debes primero suscribirte al mío y en una semana me suscribiré al tuyo gracias a todas las páginas web modelos actores diseñadores fotógrafos caricaturistas por prestarme amablemente sus imágenes son de ustedes y les damos publicidad gracias